Ahí es justo donde le está dando ahorita, ahí sí me está doliendo más perrillo ¿Qué hubo las sobrevivientes? Bien llegados, bien aterrizados al trip del día de hoy Hoy vamos a recomendar los tatuajes de la oveja negra, ¿por qué? Porque si tú tienes ganas de ponerte un tatuaje, o tienes dudas de cómo mantener un tatuaje O es la primera vez que te vas a hacer un tatuaje, bueno, pues tienes que saber todos los cuidados Y todas las recomendaciones que hay que hacer, así que el día de hoy vamos a ponernos un tatuaje también Nosotros, ¿por qué no podríamos recomendarlo si no lo probamos? Así que aquí comienza el trip, el día de hoy nos tatuamos Y pues bueno, después de la parte de diseño y de calca, pues ha llegado el momento de la ejecución Aquí está el buen Stuck, que va a ser el que nos va a tatuar el día de hoy Oye Stuck, va a ser mi primera vez, Stuck, me vas a quitar la virginidad de la piel ¿Algún sentimiento, emoción que esto provoque? Pues me fascinan los micrófonos Sí, y la cangreya es lo mío, vamos a hacerte una buena chamba Eso es lo importante, oye, ¿cuánto le calculas que nos llevemos? Unas tres horas aproximadamente Te vas a recostar O sea, ¿me subo aquí? Para que estés cómodo Perfecto Te voy a rasurar Ok, aparte creo que es recomendable que cuando te vas a tatuar Hagas algo que, pues literal, tenga un significado muy chido para ti Y no te pongas nada más el nombre de la Brittany, ¿no? De tu novia de la prepa, porque después ya truenas con ella, ¿sí o no? Exacto Y la tienes ahí para toda la vida Entonces hagan algo que les apasione, algo que les guste Bueno, pues empezamos con la rasurada del brazo Pues hay mucho pelambre por ahí que estorba, ¿no? Para la hora de rayar Ahorita lo vas a checar en el espejo Ajá Para ver si está bien colocado Pues Se ve coquetillo Entonces, pues Vamos a darle Se ve chido Sí, se ve Se me paga Estas son las agujas que vamos a ocupar Para el cheque es que vienen selladas Son nuevas Todo viene sellado Perfecto Estabilizado Y tiene un vencimiento del 2022 Está vigente, ¿no? Muy bien Perfecto Lo que ocupamos en la mesa es desechable Con la excepción de la máquina en la puente Que vienen debidamente protegidos Con el igual que la puente ¿Ok? Perfecto Bueno, pues vamos a empezar Con el plumón Ya estaba yo llorando Ahora con las agujas No sé qué me espera Pero bueno Pues aquí comenzamos muchachos Te voy a hacer una pequeña línea Para que te familiarices Con lo que vas a sentir Ok Eso es lo que vas a sentir Ok O sea, sí duele Pero me dolió más la madriza Que me pusieron los luchadores El fin de semana ¿Ustedes se preguntarán si duele? Pues sí Sí duele Es un dolor soportable Hay algunas zonas donde te duele un poquito más Y otras donde no sientes nada Literal Si aguantan una inyección Sí aguantan esto Así que no hay problema A Stuck lo regañaba a su mamá Porque se tatuaba Exacto Y me decía que me iba a dejar de hablar toda su vida Y ahora se dedica a esto Vive de esto muchachos Así que ustedes no tengan miedo ¿Cuánto tiempo se tardan en hablar de tu mamá? 15 días No es todo tan grave 15 días Sí se puede Así que Yo todavía no le digo a mi mamá No sé cuánto tiempo me va a dejar de hablar Pero seguramente si por lo menos un par de días lo harán ¿Estás soportando bastante bien? ¿Me dejas trabajar de ahí? Realmente sufro por dentro O sea me estoy destruyendo por dentro Estoy llorando como una niña por dentro Oye no te has desesperado ¿No te has aburrido? No, no, no Pues hago lo que me gusta hacer Ven Ven la importancia de hacer lo que les gusta Pues ahí vamos, ahí vamos Estamos a punto de llegar a la segunda hora Pues hemos llegado a un punto En el que no sé si es como porque llevamos ya mucho tiempo O esa zona es como más sensible Pero ahí justo donde le está dando ahorita Ahí sí me está doliendo más perrillo Ahí sí he estado conteniendo la lágrima Así es que va a salir y la jalas para que se regrese Pero no manches, está quedando increíble Pues bien sobrevivientes Llevamos cerca de tres horas y media de sesión Está quedando poca madre Y bueno, recomendación Vengan comidos, bebidos Porque pues por ejemplo Nosotros llevamos tres horas y media Entonces pues si tú no has comido De repente vas a empezar a sufrirla O a pasar hambre Sí trata de venir comidito Para que no empieces con cositas De es que tengo hambre Unos chetos, ¿no? Después de casi cuatro horas Lo hemos logrado, Stuck Ya se terminó el tatuaje Ya quedó el bonito micrófono La obra maestra Te la rifaste como los grandes Mi querido Stuck Cuatro horas, cuatro horas Pero miren qué chulada Qué cosa tan hermosa Ahorita ya me pusieron un antiséptico Que ayuda al ardorcillo Porque pues obviamente Como estuvieron ahí Haciendo con la agujita Pues si arde Todo bien cuidadito muchachos Para que cuando salgan ahí Con que Ay, es que la señora de la esquina Dijo que sabe tatuar No hombre O sea, no caigan en esas cosas Me dice Stuck Que hay ciertos cuidados Me dijo que pues obviamente No le puede dar el sol Ahorita Y pues nada de albercas Nada de playas Nada de saunas Durante un mes, ¿verdad Stuck? Exactamente Puedo comer lo que sea Si fumara podría fumar Puedo tomar Literal cualquier cosa Las únicas recomendaciones son El sol y la pomada Y no rascarse La pomadita durante ¿cuántos días? La pomada es por 20 días 20 días Ahí está El promedio de costos de un tatuaje Stuck ¿Entre qué cantidades va? Desde 800 hasta 3000, 4000 pesos Y bueno pues así ya tenemos Un trabajo bien hecho Bien cuidado Cáiganle por acá En la oveja negra La neta vale mucho la pena Pues hemos terminado Muchas gracias a todos Sobrevivientes Y nos vemos en el próximo tatuaje Digo en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!